Hace tiempo que he salido de mi tierra una mujer aventurera y no se sabe dónde está Se ha perdido de todas las carreteras, de todas las provincias, pueblos y ciudad Esa mujer tiene cara de ser buena porque así lo ha demostrado y he presenciado yo Una vez que se fue para Cartagena, se fue que me moría y enseguida regresó Si supiera que la quiero, volvería por esta tierra al pueblo en chelaga de oro ¿Dónde tiene quien la quiera? Si supiera que la quiero, volvería por esta tierra al pueblo en chelaga de oro ¿Dónde tiene quien la quiera? La última vez que la pude ver de cerca fue en el puerto a Montería y enseguida se embarcó Y yo arrumo directico pa' tierra alta, muchas veces le escribí jamás me contestó Voy a ir a la fiesta, el caramelo, me dicen que es preciso que ya sea la aventura Para de nuevo, si de quien la quiera, darme la aderezo y poderla regresar Si supiera que la quiero, volvería por esta tierra al pueblo en chelaga de oro ¿Dónde tiene quien la quiera? Si supiera que la quiero, volvería por esta tierra al pueblo en chelaga de oro ¿Dónde tiene quien la quiera? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!